Música Llega la risa de allá de mi vendo, que no cuento la mañana Ya no cansé, dame un chante de verdad a mi vez La fortuna, que me voy a conocer conmigo Quiero que vengas conmigo cuando me quieras pisar a este sueño Con los colos de mi vida, ya no estoy malo Con su estilo negro, no importa que usted sea mayor Quiero que vengas conmigo cuando me quieras pisar a este sueño